Y le aprecio su tiempo al abogado de la maestra Elbester Gordillo, al abogado Marco Antonio del Toro. Licenciado, gracias por esos minutos que nos concede para el 88.9, pues otro revés más del tribunal, ¿lo veía venir? Pues mire Ramsés, buenas tardes. En principio, nos llamó la atención que el magistrado del Tribunal Unitario, el magistrado Pérez de la Fuente, hubiera solicitado que le remitiera al juez de origen copias de todo el expediente de la maestra Gordillo, y no solo aquellas que integran el incidente de prisión domiciliaria. Lo vimos como un tema extraño, toda vez que los incidentes se siguen por cuerda separada del principal, y no había motivo de ello. Pero al margen de lo anterior, lo que se resolvió fue que aquella resolución que negó inicialmente la prisión domiciliaria por parte del juez Caballero, insisto, inicialmente, resultaba ilegal, toda vez que él mismo lo que señaló en aquella ocasión fue que era necesario que se acreditara con peritos si había o no riesgo de fuga, y eso pues evidentemente no es ni posible, es un hecho futuro, es un hecho negativo, que no es materia de prueba, y por tanto fuimos en recurso de apelación. En eso revocó la sentencia el magistrado Pérez de la Fuente. Sin embargo, adicionó su resolución diciendo que los adultos mayores en México solamente pueden accesar a la prisión preventiva domiciliaria si a la fecha en que se libró la orden de aprehensión ya tenían 70 años de edad. Lo cual ni así se desprende del precepto, ni hay precedente en México que así lo sugiera. Ya, porque cuando fue la detención, licenciado Marco, la maestra tenía 68 años. Es correcto. Y evidentemente que al momento que se debe de verificar qué edad tiene la persona, adulto mayor, es al momento en que solicita y se concede la prisión domiciliaria. Caso contrario, podríamos caer en el absurdo, en donde un adulto mayor de 69 años se le libre una orden de aprehensión, tarde 10 años en ejecutarla, y a los 10 años que ingresa un reclusorio pide su prisión domiciliaria, se le diga que no es sujeto de prisión domiciliaria toda vez que no tenía 70 años cumplidos al momento del libramiento de la orden de aprehensión. Lo cual ni está previsto en la ley, ni hay ningún autor en la doctrina mexicana que así lo indique, ni la jurisprudencia así lo ha establecido. Y de ahí que se trate de una resolución que no se puede calificar más que de ilegal. Licenciado Marco Antonio del Toro, entonces lo que procede es ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Por un lado sí, pero en paralelo al juicio de amparo contra esta resolución. El juicio de amparo contra esta resolución, porque aquí lo que vislumbro, licenciado, es que se tiene el temor de que la maestra pudiera fugarse, ¿no? No, 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 no. De hecho, no es así que no se determinó ni en la primera ni en la segunda resolución nada que siquiera lo indicara. En la primera resolución se dijo que eso se tenía que probar pericialmente, lo cual es imposible. Y en esta no se razona absolutamente nada en torno a ello, simplemente se establece que no tenía 70 años al momento en que se libró la orden de aprehensión y lo estima como un requisito, a pesar de que así no se ha interpretado esta norma ni se podría interpretar jamás. Licenciado Marco Antonio del Toro, entonces queda el juicio, el amparo, y queda ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y qué pasaría? ¿Esas serían ya las dos únicas opciones? Es correcto. Para ese ángulo del asunto, sí, de manera independiente al fondo del problema que se está llevando a cabo las acciones correspondientes, tanto en el desahogo de pruebas como en los medios de impugnación que están en curso. Y esto me hace pensar, licenciado, que la maestra es una presa política. Pues miren, ustedes como comunicadores que son y expertos en la materia son quienes tendrán la última palabra sobre el particular. Licenciado, pues yo le agradezco que nos haya contestado para el público del 88.9, y si usted lo permite, en el proceso, en otro momento, poder platicar con usted para ver en qué termina este asunto, ¿le parece? Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias para servirle. Gracias al licenciado, y es que le dieron un nuevo revés legal a la maestra del Vester Gordillo. Ahora resulta que cuando la detuvieron tenía 68 años, y esto, el procedimiento para tener una prisión domiciliaria es que tendría que tener los 70 años de edad. Ya escuchó al abogado, lo ve increíble, lo ve aberrante, y bueno, tendrá que ir o al amparo o a la dependencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a ver en qué para esta historia.